La primera vez que fue, cuando fue electo Piñera, allí fue la última vez que yo voté por un candidato de presidente. El problema es que, a mi parecer, cuando usted está trabajando, dejó de trabajar y no percibe más dinero por no trabajar. Aquí la política, sin embargo, usted electo presidente y después tiene un sueldo de por vida. Y eso no debía ser, porque ellos reciben renta si no están trabajando. Bueno, entonces, por eso yo estoy molesto con toda la política. No me interesa ni siquiera ver las propagandas políticas y los debates. Porque llegan todos a lo mismo, que este dijo este, que este le dé la plata al hijo, que no ha comido, que no sé qué. Entonces, pura tortera. Porque aquí se colocan lo que ellos quieren colocar. No es que uno lo elija. Ellos ofrecen lo que ellos tienen en su partido. Y a uno no le parece muy bien eso, porque sería diferente si le tomaran el parecer a todo el pueblo y decir, mire, ¿cuáles son los candidatos que ustedes creen que pueden ser electos? Y por una votación, no sé por decir, ya, nosotros estamos de acuerdo con esta persona, pero a lo mejor nunca va a ser, porque, como le digo, los partidos políticos ofrecen su candidato. No es que nosotros lo elijamos. Parisi, cuando ellos empezaron a hablar de la AFP y cómo se les fueran encima a todos los políticos, creo que podría luchar a convencerme en parte de su forma de ser. Porque ahí salieron a flote todos los problemas que había en la AFP y los desfalcos de la AFP. ¿Y qué hicieron con ellos cuando empezaron a hablar? Fuera. La persona que quiere ingresar al círculo de ellos, si ellos nos ingresan por donde ellos van, afuera. Entonces nunca podré llegar al poder de ellos. Por eso fue que yo casi decidí ya no votar más.